Como conclusión de esta novena fecha de Liga Rafaelina de Fútbol debemos decir que nadie aprovechó las circunstancias como para sacar provecho porque Peñarol, el líder único que tiene el certamen perdió ante Atlético de Rafaela en el Germán Solterman dos tantos contra cero, Nicolás Capelino de penal y Matías Fisore con este golón le dieron la victoria al equipo de Fernando Clemens Unión de Sunchales recibió a Esportivo Norte e igualaron 1 a 1 dejando ambos al pasar una buena posibilidad de acortar diferencias con los de Villarrosas y Libertad de Sunchales en Rafaela perdía 3 a 0 frente a Benur logró empatarlo pero no le alcanzó como para ganar y meterse de lleno en la pelea además también en la ciudad de Rafaela Quilmes con este gol le ganó a 9 de julio por la mínima diferencia mientras que Ferro no se apiadó de la hidráulica a quien terminó derrotando 3 a 0 además también en San Vicente Brown goleó a Argentino de Humberto cuatro tantos contra cero en definitiva Peñarol sigue siendo único líder quedan dos fechas, quedan seis puntos y le lleva tres de diferencia a Unión cuatro a Libertad de Sunchales y cinco a Esportivo Norte y a Atlético de Rafaela final abierto de esta primera parte de nuestro fútbol posible que en primer lugar tú la animación estéُ Suns en la,,,